¡Basta! ¡Bástate! ¡Bástate si quieres una buena calificación! Voy lo más rápido que puedo. ¿Has pensado en correr? Es saludable y eficiente. Seguro que no hay más trabajos disponibles. Estudié para ser profesora y estoy haciendo mercados. Y además puedes quedarte con los puntos de fidelización. Eres una monje afortunada. Tienes que confiar en la aplicación. Te sientes inspirada. Gracias. Chao. ¿Quién soy yo? No, eso no es lo que quiero decir. ¿Para dónde voy? No. Puedo volver a empezar. Olvídalo. Estoy presente ahora. Me llamo. Estoy libre de mi ira. Estoy libre de mi triste edad. Y el amor es mi ex. Esto no es mi pas. ¡Puedo volver a empezar. Y el amor es mi ex. ¡Nas me llamo! 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 ¡Já, frío! ¡Nas me llamo! ¡Las me llamo! Bueno, por la otra vez. Ay, no, cállate. ¿Qué está pasando? Buen día, Emilio. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué está pasando? Mis puntos están bien. No se preocupe. Sus puntos están seguros conmigo. ¿Le puedo ayudar en algo más, Emilio? Yo no soy Emilio, yo soy Juliana Restrepo. Por favor, espere. Hola, Juliana Restrepo. Me alegra verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Mis puntos están bien. ¿Qué está pasando? Tranquila. Todo está bien. Parece que alguien está intentando vulnerar su cuenta. Por favor, espere. Reinicio su dispositivo. Hola, Juliana. Me alegra verte. Hoy te ves hermosa. ¿Estás estrenando zapatos? Ya lo arreglaron. Tengo que seguir trabajando. Estoy trabajando en eso. Pero necesito verificar tu información biométrica. Por favor, sigue la línea azul hasta el centro de servicio más cercano para confirmar tu identidad. Sí, pero mis puntos están bien. Todo está bien. Chao. Ajá. Ok. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No. Mis puntos. Mis puntos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Que bajo tira el parante, dámelo Que se me gusta con la parante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Yo sé que con chido también hay metal Vamos, vamos